Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? La futura presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves la propuesta de diálogo que hizo la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, hasta que se cumpla toda la demanda de México ante la Corte Internacional de Justicia. No es un asunto de sentarse a platicar, dijo cuestionada en una conferencia de prensa por las declaraciones que hizo Sommerfeld en una entrevista. Claudia Sheinbaum subrayó que, para que pueda haber diálogo, primero Ecuador tiene que dar el paso de ofrecer una disculpa pública tras el asalto a la embajada mexicana en Quito, además de reconocer el derecho de asilo del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, tal como pide México en la demanda ante la CIJ. Hay un juicio, tiene que resolverse ese juicio. Si Ecuador asume lo que está pidiendo México en ese juicio, pues ya es distinto, pero tendría que cumplirse todo lo que está planteando México, señaló. Este miércoles, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Sommerfeld, reiteró la disposición de su gobierno para dialogar con México y restablecer las relaciones diplomáticas tras la victoria Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, quien ganó con casi el 60% de los votos en las elecciones del 2 de junio, remarcó que está de acuerdo con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper las relaciones con el país sudamericano, pues no es menor la agresión de Ecuador a México. A continuación, veamos la reacción de la prensa ecuatoriana tras este suceso. Más vale descalifícalo. Eso es lo que han hecho y siguen haciendo los medios chayoteros, como dicen nuestros hermanos mexicanos. A propósito de México, Gustavo, ayer la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, comentó sobre la propuesta de diálogo expresada por la cancillería ecuatoriana, dijo que Ecuador hizo una violenta invasión a México. No es un asunto de sentarnos y platicar. Escuchemos. Ecuador hizo una violenta agresión a la embajada de México. Invadió violentamente la embajada de México. Agredió al personal diplomático de México. En el momento en que ocurrió, nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia, en donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador, para que no haya repetición. Porque fue sumamente grave. Se violaron todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar. Porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño. Y por otro lado, el caso del vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo. Es un niño rico, ¿no? Bueno, vamos a sentarnos a comer unos tacos y un ceviche. Y ahí conversamos con... Lo siento conversar como que... ...que está intentando con sus empleados de hacienda. Señor, está irrespetuoso. Por lo... De la política internacional. Esto no es saber ser ignorante. No estoy insultándolo con decirlo ignorante. Eso quiere decir que desconoce... ...de la política internacional. Decir, los mismos jueces. La decisión que tomó ese juez de acá. Que decía que porque estamos en estado de sección, el asalto a la Embajada de México, se justifica que fue un hecho, una decisión que no tuvo ninguna ilegalidad. Hasta los jueces, la justicia. Yo quisiera que ese juez salga a dar declaraciones y permita entrevistarlo. Y que responda a preguntas. Además, Sheinbaum apuntó que en la demanda también se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador. Para que no haya repetición, porque es sumamente grave la irrupción violenta a la Embajada Mexicana, donde se violaron todas las normas y reglas internacionales. México rompió relaciones con Ecuador luego de que el 5 de abril, autoridades ecuatorianas asaltaron la Embajada Mexicana en Quito para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa. Hacerme cometer unas barbaridades como esa. Pero si está demostrado que aquí este gobierno está lleno de gente que prefiere el cargo, pues ahí también hay Mónica Palencia. Esa es otra, ¿no? Pero bueno, creo que la situación con México no es tan fácil. Pensaban que la nueva presidenta de México, Claudia Sheffield, iba a cambiar en su postura. Pensaban que tal vez era un moreno con el que iban a tratar. Y ya le salió al paso, ¿no? Y les dije, un momento, esto me hace sentarnos y platicar. Primero, tienen que pedir disculpas públicas. Segundo, le dice que tienen que respetar el derecho de asilo de Jorge Glass. ¿Qué quiere decir eso? Devolver a Jorge Glass. Es correcto. A la Embajada. Y darle el salvoconducto. Eso tiene que hacer primero, para sentarnos a conversar. Ahora yo le cuento que, detrás de toda esta maquiavélica acción, que lo único que pretendía era recuperar la imagen del presidente, porque así lo definió una asambleísta, ¿no? Así lo dijo en una entrevista, en un medio. Que no les quedaba otra, porque donde se les escapaba a Jorge Glass, la situación de credibilidad del presidente bajaría más de lo que ya había bajado. Se les escapa el jefe de los lobos esta semana. Bueno, se les escapó Fito, un delincuente. Es que eso no es político. Un narco. ¿Y en el gobierno de quién? En el gobierno de Novita, pues. Es que eso no es político. Ahí nos sacan, ahí nos hacen el escándalo. Ah, no, pues. ¿Qué van a hacer el escándalo? Los chayoteros. ¿Qué van a hacer el escándalo? Pero en todo caso, yo le digo sinceramente a mi pueblo ecuatoriano, la vergüenza nos va a quedar. La Corte Internacional de Justicia se está tomando su tiempo, porque en realidad, detrás de todo esto, hay un poder más grande. Señor Novoa puede tener los millones que sea y puede apabullar a gente como nosotros, que no tenemos cómo defendernos ante ese poder. Pero sobre el poder que tiene Señor Novoa, hay otro poder más grande. El poder del imperialismo. Y ese poder ya está metiendo sus uñas dentro de esa decisión también. Que no nos vaya a sorprender. Mientras México acusa a Ecuador de romper la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas, Ecuador sostiene que México transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos y abusar de la inmunidad diplomática, además de violar las normas de asilo. El caso se centra en Glass, un exvicepresidente ecuatoriano con condenas por corrupción, actualmente detenido en Ecuador, cuya liberación y asilo lo exige México. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Gracias por vernos.